Saludarte y felicitaciones por esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y queríamos tener contigo el mapa, el primer mapa, que sin duda alguna es un mapa totalmente importante y digamos es un mapa que ya empieza a tener una conformación regional en la cual nos permite a todos tener nuestro punto de vista, ¿no? ¿No? Así es. Ahora el 20 de marzo se cumplen los primeros 100 días de gobierno de la gestión nacional y de las gestiones provinciales que asumieron en diciembre. 100 días que son corto de tiempo pero son significativas a la hora de evaluar las perspectivas futuras de lo que puede llegar a ser un gobierno, ¿no? Ya empieza a mostrar cuáles son sus cartas, con las cuales va a jugar, con las cuales va a tratar de tener una buena administración, o por lo menos uno piensa que van a tener una buena administración, tanto la Nación como la provincia y con algunos municipios donde también se ha cambiado de intendente. Así que estamos ya en la parte final del trabajo que lo hemos hecho en el Gran San Juan, el Gran Mendoza y en el Gran San Luis. ¿Cómo se va viendo, digamos, en mérito a esta tarea, aunque no tengas los números finales, cómo se está viendo en la tarea, en el día a día y en el trabajo de ustedes, no? Bueno, en general mantiene un apoyo en el orden... Nosotros lo que hemos hecho ha sido evaluar la gestión de gobierno. Bien. Porque hemos visto algunas encuestas que han aparecido, donde hablan de la imagen, ¿no?, de los dirigentes políticos, incluso del presidente, en donde muchas veces se confunde imagen con gestión de gobierno, ¿no? La imagen es otra cosa, una cosa más subjetiva y de difícil valoración empírica. En cambio, la gestión de gobierno es lo que un gobernante está haciendo o no con respecto a su comunidad, con respecto a su país. Entonces, en este sentido, cuando se le pregunta a la gente de cuyo qué opinión tiene de lo que está haciendo el presidente de mi ley, tiene un apoyo en general en la orden de los 42, 43 puntos en la región de Cuyo. Es decir, tiene un aproximadamente 56, 57% de gestión negativa. Me parece que con todas las cosas que han venido pasando estos últimos casi 3 meses, sigue teniendo un apoyo importante de la gente, ¿no? Tener más de 40 puntos con una inflación de casi 60% en 3 meses, con despidos, con cierre de fábrica, etcétera, etcétera. Es como que la gente le sigue dando algún... Crédito. ...de otros créditos, exacto. Así que veremos. En cuanto a los gobernadores, por ahora lo que tenemos el mejor... Son tres gobernadores de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis, que ustedes pertenecen al mismo partido político, vamos juntos por el cambio. Y de los tres, el mejor evaluado ha sido Poyi, el gobernador de San Luis. Poyi, que ya lució en otra etapa de la vida política de San Luis, digamos, la tarea de gobernador. Claro, en otra cobertura que tenía Poyi, ¿no? Con otra camiseta. Con otra camiseta. Igual esa experiencia le ha permitido conocer un poquito más de la dinastía de los Rodríguez Sá, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo este último tiempo que ha asumido la gobernación de San Luis, hemos visto que ha puesto sobre todo de manifiesto todos los errores que había tenido la gestión de Rodríguez Sá en los últimos cuatro años y también un poco más atrás. Y eso le ha permitido seguir manteniendo, ha hecho, no ha hecho demasiadas cosas, ha tenido que pagar los sueldos de forma fraccionada. En fin, han tenido serios problemas también en cuanto a la gestión, pero más allá de eso cree la ciudadanía de San Luis que es un tipo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Claro, una herencia polémica recibió Poyi porque... Sí, sí, sí. Y se han encargado sobre todo de resaltar esos errores a través de la misma persona del gobernador, ¿no? Hemos visto en varias oportunidades teniendo comunicación abierta en cuanto a los problemas que ha recibido de la provincia, ¿no? Esto de la herencia es muy común, ¿no? Siempre se le echa la culpa o toda la culpa al que estuvo. Me parece que esa es la falta de previsión que tienen las dirigencias políticas que asumen, ¿no? Es como que se sorprenden de lo que están recibiendo, cuando deberían haberlo visto mucho antes si es que son dirigentes políticos, ¿no? Claro. Entonces eso de escudarse en la herencia ya empieza a tener bastante debilidad en cuanto a la repercusión que puede tener con la gente. Claro. Pero más allá de eso, Poyi gana con el 52% la elección en San Luis y hoy estaría alrededor de los 50 puntos y monedas. Y en el caso de San Juan, lo tenemos a Marcelo Rego que gana la elección con el 49% de los votos y hoy estaría alrededor de los 47% más o menos, de gestión positiva. Si bien no hay demasiadas cosas para destacar en cuanto a lo realizado por un gobernador en estos 100 días, sobre todo ahí en San Juan, evidentemente su figura sigue manteniendo el apoyo, digamos, el núcleo duro del votante sanjuanino que lo acompañó en la última elección. Y con respecto a Mendoza, Cornejo gana la elección con el 39% de los votos en Mendoza, es decir, el 60% del padrón electoral no lo votó. Pero hoy, en este trabajo que nosotros hemos terminado, estamos terminando, está apareciendo con un 36% de apoyo, es decir, prácticamente el núcleo duro sigue estando acompañándolo. Una provincia de Mendoza que tiene, bueno, algunas falencias hoy por hoy en cuanto al, como en todos lados, ¿no? El precio de los alimentos ha sido uno de los reclamos principales, hay fuertes problemas con la seguridad pública, ha aumentado de manera preocupante el tema de la seguridad pública en Mendoza, tenemos problemas también con el tema del transporte público, de salud, bajos salarios, hay un reclamo permanente de los salarios por parte de docentes y policías, que son por otra parte la base de sustentación electoral que ha tenido Cornejo, ¿no? Claro, claro. Y los que lo han votado son generalmente policías y docentes que hoy se sienten defraudados o sorprendidos de que Cornejo no los atiende o no le presta la atención que ellos creen que deben tener. Así que, bastante complicado estos primeros 100 días de gobierno, ha sido muy llamativo todo, ¿no? Muy confrontativo, sobre todo por parte de la nación. Como decías, Juan, en un principio, se despiden, se echan gente, se ponen funcionarios nuevos que no saben de dónde vienen, otros que no los conocen, los ponen, los sacan. Me parece que hay otros temas, como el tema de Malvinas, que ha vuelto a resonar, ¿no? La ampliación de la zona de exclusión que ha hecho el Reino Unido con respecto a Malvinas. Hemos perdido un territorio importante de nuestro mar. El tema del canal Magdalena, del río Paraná, de la salida al océano por parte de la economía nuestra y sobre todo de Paraguay, que bajan por el río Paraná y se le ha dado prácticamente el uso y la administración al gobierno prácticamente de los Estados Unidos, ¿no? Es una entrega de soberanía importante que tiene alguna repercusión en algún medio, alguna que otra nota periodística, pero es como que la gente le da lo mismo hoy por hoy parece ser argentino o no serlo. Claro que sí. Y digamos, esto, tocaste la región, tocaste un poquito lo nacional, pero creo que es un tema excluyente la actividad que ha habido en el día de ayer en Rosario, en Santa Fe, donde, claro, había que dar no solamente una foto de unidad entre Pujaro y Burgis, sino ver cómo se sale de esta presión muy fuerte de los narcoterroristas, ¿no? Sí, un tema altamente preocupante, porque en otros países hemos visto cómo fue el desarrollo de estas tendencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia, donde el narcotráfico se apoderó prácticamente de muchas zonas de ese país y la confrontación armada fue tremenda. Ahora, en Rosario, estamos viendo situaciones realmente espeluznantes, ¿no? Esto de salir a matar colectiver, un taxista, el playero de una estación de servicio de 25 años, ha sido o son hechos realmente preocupantes. Esperemos que tengan algún piso de solución, que tanto la Nación como la provincia, en este caso de Santa Fe, puedan coordinar campañas para poder enfrentar este flagelo, que no es de ahora, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo en Rosario, que hoy se conoce más, que ha tenido mucha repercusión mediática, pero Rosario, sobre todo esa ciudad, ha sido cooptada prácticamente por el narcotráfico y, bueno, hoy las consecuencias son tremendas. Claro, claro. Y uno ve a Rosario paralizada, ¿no? Sí, sin clases, sin colectivos, sin taxi, sin comercio, los comercios están prácticamente cerrados, porque la gente tiene miedo de ser en una lotería, una especie de ruleta rusa, que puede caer cualquiera. Puede ser acribillado a balazos, el transeúnte común que va caminando, estos tipos dicen, te meten un balazo a vos y chao. Entonces hay un temor generalizado que esperemos pueda ser solucionado por las fuerzas de seguridad. Esperemos que tengan un plan, tanto Bullrich como Pujaro, veremos. En lo personal no le tengo mucha fe a Patricia Bullrich, pero bueno, esperemos. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien. Y bueno, los vecinos ahí en la ciudad de Rosario prácticamente, en general, autodecretaron un toque de queda. Claro, me imagino el miedo de la gente en salir a la breda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es una institución prácticamente de guerra, ¿no? No una guerra formal, pero sí una guerra de bandas, de narcotráfico, frente a las fuerzas públicas, que evidentemente hasta ahora no han podido llevar adelante ninguna solución concreta. Así que esto también es parte de esta necesidad de querer mostrar ciertas y determinadas políticas que se están usando en otros lados, como el caso del Salvador con las políticas antipandillas que llevó adelante Nayib Bukele, subpresidente, y que ha tenido mucha repercusión y buenos resultados en el Salvador. Entonces, tratar de copiar ese tipo de políticas y instalarlas en Argentina muchas veces no resulta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idiosincrasia diferente y un problema diferente con respecto al tratamiento de la delincuencia, tanto en El Salvador como en Argentina. Entonces, se pueden tomar algunos ejemplos y decir, esto se hizo, veremos cómo se puede hacer, pero decir, vamos a hacer lo mismo que hace Bukele, ahí ya me parece que empieza el error. Por favor, cada país con su librito, como dicen, ¿no? El tema es que nosotros hace rato hemos perdido nuestro libro. Estamos hablando con Santiago Alé, que es el director de la compañía Análisis y Diagnóstico, que está en la provincia de Mendoza, que está analizando virtualmente los 100 días en la región, que siempre se tiene en cuenta esta tarea, porque, claro, es una manera también de analizar los tramos que se van dando y los 100 días aparecen como centrales muchas veces, ¿no? Claro, no estamos en Rosario, pero Rosario está en nuestro país y estamos analizando también con él esta crisis. Claro, como él dice, ¿no? Situación como si estuviéramos en guerra, ¿no? Mientras tanto, hay cosas que son importantes para el seguimiento. Los analistas pronosticaron 15% de inflación para febrero, pero el gobierno espera un dato menor, ¿no es cierto? Mientras el gobernador de Tierra del Fuego sigue delegando los seguros en el broker amigo de Alberto Fernández. Dos temitas calientes, ¿no, Santiago? Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Enterarse o empezar a conocer este tipo de hechos que se han producido en el Banco Nación bajo la administración de Alberto Fernández es una desilusión más, ¿no? Claro, claro. Santiago, bueno, creo que lo saliente entonces lo dicho y seguramente vamos a estar contigo siguiendo de cerca todo esto porque es clave muchas de las cosas que están pasando a nivel nacional. Lo decíamos al comienzo nomás, este es un presidente que, como no tiene recursos humanos suficientes, bueno, va analizando, echando, es decir, acierto y error, pero va quedando algún, digamos, a un saldo negativo en cuanto a la conformación de este, digamos, esta oferta de recursos humanos, pero además pensando en un programa económico en serio. Es decir, acá están tomándose medidas así, claro, usted va a la góndola y se encuentra que el día de hoy más caro que el de ayer. Y como dice Che, pero en la inflación, bueno, ese es el resultado de esta recesión, Santiago, que acusa a la economía argentina, ¿no? Sí, estamos en un proceso recesivo sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el gobierno habla mucho en el tema financiero, ¿no? Habla de los bonos, habla de la compra de dólares, habla de las tasas de interés, pero no habla de economía. Como decís vos, el precio de la góndola sigue subiendo, los sueldos están prácticamente congelados, el poder adquisitivo ha caído muchísimo en estos tres meses, porque esa es la verdad. Hoy, en el mes de marzo, empezaron a llegar las boletas de servicio con las tarifas nuevas, que han sido realmente, en algunos casos, escandalosas, ¿no? Hemos visto como muchas provincias, mostrando los distintos usuarios de Córdoba, del mismo San Luis, de San Juan, de Mendoza, de La Pampa, con boletas de 20.000 que pasan a 40.000, de 30.000 que han pasado a 60.000, 70.000 pesos, ni hablar de las boletas de luz de las pymes. Muchas de las cuales ya están empezando a ver de qué manera pueden empezar a retirarse, a cerrar, a vender sus maquinarias, para poder pagar indemnizaciones, con el problema que no hay gente que compre esas maquinarias. Entonces, es un círculo bastante cerrado y bastante negativo para la economía y en cuanto a lo social. Así que, bueno, por hoy, hoy por hoy, la situación, la verdad que es bastante complicada, ¿no? Santiago Guales, el director de la compañía de análisis y... Cuando andamos a análisis y diagnóstico, decimos también que es toda una tarea anual que tiene esta compañía, pero se dedica justamente a un análisis mucho más profundo. Vamos a ir teniendo con él muchísima información para compartir regionalmente. Acá, en esto que es Quién TV, Radio Arriba y todo lo que tiene que ver con la cadena de YouTube, ¿eh? Lo más moderno que hay en este minuto, pero además la llegada está asegurada. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Dale, Carlito. Gracias y felicitaciones por esta nueva etapa y espero estar pronto en tu programa, así podemos salir también por YouTube. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a estar invitando naturalmente. Solamente nos tenés que decir, mañana viajo a San Juan, como lo hacés siempre. No, la verdad que viajo hoy. Ah, vine hoy. Sí, venimos hoy a terminar el trabajo, sobre todo con el tema municipal en capital, que es uno de los municipios que hemos evaluado, así que ahora llegamos a San Juan dentro de un par de horas y para hacer el relevamiento fotográfico. Perfecto. Que siempre hacemos con respecto a las gestiones municipales. Te vamos a estar esperando. Así que en este caso nos tocó capital, que por otra parte el municipio capital es la capital de la provincia, ha cambiado de partido, ha cambiado de intendente, en este caso de intendenta, y también tenemos estos primeros 100 días de gobierno en la ciudad capital de San Juan, cómo es evaluada la gestión de su sanación. Gracias, Santiago. Vale, abrazo, Carlito. Bueno, ahí vamos a tener el panorama de capital con Santiago Alé, que es el encuestador que nosotros compartimos siempre y, por supuesto, vamos a estar invitándolo también para que en vivo nos cuente qué es lo que está pasando en capital. Un departamento que lo logró junto por el cambio y que, naturalmente, con la figura de Marcelo Rego, la personalidad de Susana Lassiar, bueno, le permitió un triunfo contundente con mayoría en el Consejo Deliberante. Ocho de la mañana.